El próximo miércoles 1 de enero, bancos, bolsas de valores y el resto de instituciones financieras permanecerán cerradas en el país, al ser un día inhábil para el sector. La Asociación de Bancos de México informó que las sucursales que ofrecen sus servicios dentro de almacenes comerciales y supermercados abrirán al público este día, en los horarios tradicionales, no obstante que es un día festivo. Es oportuno recordar que los clientes de la banca tienen a su disposición los 365 días del año, los servicios de banca por teléfono y por Internet, así como una red de más de 55.000 cajeros automáticos, precisó en un comunicado. La Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros establece que, en caso de que la fecha límite de un pago corresponda a un día inhábil, el pago podrá efectuarse el día hábil siguiente. ¡Gracias!